Cómo, cómo se realiza. Eso ya lo saben ustedes, ya se los deben de haber enseñado en topografía. Algunos de ustedes que se acuerde, sí, cuántos tipos de curvas horizontales tenemos. Si se acuerda, no se acuerda. ¿No? Bueno, pues vamos a empezar entonces, sí, con el alineamiento horizontal. Se acuerdan que topográficamente para una carretera tenemos dos tipos de alineamiento, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. ¿Ok? Son los dos tipos de alineamiento. Vamos a iniciar con el alineamiento horizontal. Decíamos que el alineamiento horizontal se compone de qué. ¿Quién se acuerda? ¿De qué se compone el alineamiento horizontal? A ver, este, Aguilar. De tangentes y curvas. De tangentes y curvas horizontales. Sí, y aquí lo marca, miren, el alineamiento horizontal nos dice que es la proyección del eje del camino en un plano horizontal. Y lo integran tangentes y curvas. Y entre las curvas que tenemos son la curva circular simple, sí, la curva circular compuesta y las curvas espirales, también llamadas de transición. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tema, cómo se calculan estas curvas, que ustedes ya deben de acordarse un poco porque lo vieron en la clase de topografía. Bien, no sé si alguien se acuerde en cuanto a lo que es la curva horizontal simple, la curva circular simple, qué elementos son los que tiene. Bien, ¿alguien se acuerda por ahí qué elementos componen una curva circular simple? Aquí los voy a ir anotando, a ver quién se acuerda qué elementos tiene una curva circular simple. Entonces, espero la participación de ustedes, por favor. A ver, este. Es el PT y el PI. El PT, bien, y el PI. Alguien, sí, ¿qué significa el PT? ¿Qué significa el PI? El punto de interminución de tangente y el principio de curva, ¿no? El PI, sí, es el punto de inflexión. Y el PT, principio de tangente, como lo dije por ahí alguien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro elemento tenemos? El PC. El PC, claro. ¿Qué significa? El punto de entrada, principio de, punto de comienzo, de curva. El PC, dijimos PC, no sé por qué no me lo anotó aquí. No se ve, si ves que está en otro color. A ver, vamos a ver. No aparece. ¿Quién sabe qué pasó? Ok, acá lo vamos a poner entonces. Principio de curva. ¿Qué otro elemento? El grado de curvatura. El grado, ¿verdad? El grado de curvatura, GC. ¿Sí? ¿Algún otro? Rumbo de la tangente de entrada. ¿El rumbo? Ok, sí. Vamos a ponerle aquí el rumbo, está bien. Perfecto. ¿Qué más? Longitud de la curva. Sí, longitud de la curva. Ok. ¿Algo, algún otro por ahí dijo algo? El RC. El RC, perfecto. El radio de la curva. ¿Algo más? El ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión, correcto. Sí, deflexión. El CL. ¿El CL? ¿Qué sería? Cuerda larga. La cuerda larga, ok. Muy bien. ¿Algún otro? El LS, la longitud de la curva. Sí, ya por aquí, por aquí la habíamos anotado, pero que no, no se apuntó. Ok. ¿Algún otro? El grado de curvatura. El grado de curvatura. Aquí está ya el GC. ¿Algún otro que se acuerde? El radio. Ya está aquí RC, el radio. La subtangente. La subtangente, claro. Sí. Una de las partes importantes de la curva es la subtangente. ¿Algún otro? ¿Entra la sobreelevación, Inge? Entra la sobreelevación, no, porque esa es una característica geométrica. ¿El centro de la curva circular? El centro de la curva circular, correcto. ¿Falta por ahí algún otro elemento? ¿La longitud de un arco? La longitud de arco, ok. Longitud de arco. Ya se desapareció otra vez, quién sabe qué tendrá aquí. Que no me las deja. Ok. Longitud de arco. Bien. ¿Algún otro que se acuerde? ¿Ya con esos? La distancia entre el punto medio de la curva hasta el punto medio de la cuerda larga. Pues sí, es una distancia X. Ok. ¿Algún otro? Haciendo un repaso mental, ¿verdad? Estamos haciendo un repaso, una lluvia de ideas. ¿Sí? Bien. No sé si se acuerden de una E. ¿Sí? Y de una M. E, externa, M, flecha. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, aquí está la mayor parte de los elementos de una curva circular simple. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de curvas vamos a tener? Ya dijimos por acá arriba. Curva circular simple, curva circular compuesta y curvas espirales. ¿Quién se acuerda que es una curva circular compuesta? Bueno, la curva circular compuesta, tenemos dos tipos de curvas circulares compuestas. La directa y la indirecta. ¿Ok? Y de curvas espirales o de transición, también tiene una clasificación. Son varias curvas. ¿Sí? Pero principalmente son las que son simétricas y las que son asimétricas. Principalmente. Bien, vamos a ver aquí sus definiciones, cómo se determinan, cómo se fueron determinando esta curva circular, por ejemplo, simple en curvas horizontales. Miren, aquí ya es una repetición. Dice, los tramos rectos se denominan tangentes horizontales. Las tangentes sucesivas que cambian de rumbo se ligan mediante curvas. En los caminos rurales se utilizan únicamente curvas circulares simples, sin curvas de transición en los extremos. Entonces, esto no hay que olvidarlo. Para los caminos tipo A, B, C y D, podemos utilizar las curvas circulares simples, las compuestas y las espirales. En los caminos tipo C, generalmente son puras, exclusivamente, curvas circulares simples. ¿Ok? Es el camino de menor calidad. Vamos a llamarlo en ese sentido. Aunque todos, pues, tienen su calidad adecuada. Si recordamos que la cuerda o un arco de 20 metros son la base del cálculo y trazado de las curvas, donde el círculo se divide en cuanto entre 160 grados. ¿Ok? En eso dividimos generalmente nosotros cualquier circunferencia o cualquier círculo se divide entre 160 grados, que es lo mismo que 2pi. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de trigonometría? Nos dice que 360 grados es lo mismo que 2pi. O definiendo los arcos o cuerdas de longitud variable con el radio del círculo. Por lo que, si nosotros nos acordamos del perímetro de una circunferencia, decimos que vale cuánto? 2pi r. ¿Sí se acuerdan? 2pi r es el perímetro. ¿Sí? ¿Cuál era el radio? ¿Se acuerdan ustedes cómo se calcula el radio? ¿Cuál era el radio de un círculo? ¿Quién se acuerda? Ya se les olvidó también. ¿Y por radio al cuadrado? Pi r cuadrada, ¿no? Sí. Si yo hago, si yo saco de este, de pi r cuadrada, saco su derivada, sí, aparece y me da el perímetro, ¿no? Sería pi r al cuadrado. Si aplico, me va a dar 2pi r. ¿Ok? El área. O sea, esto ya sería la derivada del área. Bien, también nos vamos a acordar que el grado de curvatura, el grado, es igual a qué? Bueno, un grado de curvatura, si nosotros vemos una circunferencia, ¿sí? Va a haber una relación en la que me dice, si yo tengo, sí, que G, el grado de curvatura va a ser igual a 20 metros, se va a desarrollar en un tramo de 20 metros. Sí, en este pequeño arco, si hacemos una relación de, o una regla de tres, decimos que el grado, sí, G, va a ser a 20 metros, como 360 grados, es a 2pi r. Sí, es una relación que, sí, que podemos nosotros manejar. Entonces, aquí la tenemos, miren, 2pi r es igual, ¿verdad? Es a 20 metros, al arco de 20 metros, como 360 grados, sí, vamos a tener nosotros con lo que sería G. Sí, en cualquiera de las dos maneras. Si nosotros de aquí despejamos r, de esta relación se acuerdan que era producto de extremos entre la división de lo que no conocemos. Entonces, si vamos a pensar que yo no conozco r de esta ecuación, de 2pi r, no conozco r. Entonces, ¿cómo me quedaría despejando r? Sería multiplicar r, va a ser igual a 360 grados, producto de medios, 360 por 20, que están aquí, estos dos. Entre, sí, 2 y el valor de pi. Por eso, aquí despejando me quedaría esta relación. El radio es igual a todo esto. Todo esto es numérico, entonces sí puedo hacer la operación. Si tienen por ahí calculadora, por favor, y si no tienen, vayan por una, por su calculadora, y una hojita, o abran una hoja en Excel, como ustedes gusten. Entonces, háganme esta operación, a ver si efectivamente me da esta cantidad que estoy marcando aquí. Yo ya la hice, pero a mí me da 1145.91. Correcto, esto está bien. Igualmente. Sí, exactamente debe ser .91. ¿Ok? Esto sí está bien, debe ser 1145.91. Correcto. Ya tengo entonces el valor de r. Si yo de este, también, la relación que yo tengo aquí, si yo despejara g, ¿qué me quedaría? Pues va a ser g igual a 360 por 20, dividido entre 2 pi r, que es la otra relación que yo tengo aquí, como ustedes lo pueden ver. Si g dice vale 1, ¿qué tendríamos? Pues 20 por 360 dividido entre 2 pi. ¿Ok? Eso dividiéndolo, me tiene que dar otra vez este valor, 1145.92, que fue el valor que ustedes ya calcularon. Entonces, aquí también hay que corregirlo, 1145.92. Entonces, ya tengo yo aquí, este, que este es el valor que me va a dar a mí. Es decir, si yo quiero calcular el valor de r, entonces sería 1145.92. Si yo quiero calcular el valor de g, ¿cuánto me daría? Sería 20 por 360 entre 2 pi r, ¿cuánto me da g? Me da 1 y g. 1, exactamente porque es lo que significa un grado. ¿Ok? Entonces, me está dando la relación, como ustedes pueden ver, de cualquiera de las dos maneras. Si g vale un grado, me da esto. Si g no conozco, ¿cuánto vale? Si g lo conozco, si r lo quiero conocer, pues sería aplicar y me daría 1145.91. Bien. Entonces, es una relación directa de una circunferencia con, si un grado de curvatura, donde el valor es de un grado, ¿sí? Y una relación de 20 metros, que es lo que vale todo este arco pequeño de un grado, vale 20 metros, contra los 360 grados que tenemos nosotros en la circunferencia. Bien. Entonces, aquí ya salen las primeras dos fórmulas de nuestra curva horizontal. ¿Sí? G o r. Cualquiera de las dos. Ya son fórmulas que vamos a tener para nuestra curva horizontal. Ahorita lo vamos a ver la aplicación. Bien. ¿Qué es una curva compuesta? Nos dice que es una curva continua, que puede ser de un mismo sentido, formada por dos o más segmentos de curvas circulares y con tangentes comunes en los puntos de unión. ¿Ok? Entonces, esa es una curva compuesta. Por curva compuesta, también la podríamos llamar nosotros directa. Es decir, yo tengo una curva, termina esa curva y sigue otra curva. ¿Sí? Continua. A ver si por aquí debemos de tener un ejemplo. Miren, aquí está. Esta es una curva continua, como ustedes lo pueden ver. Es decir, termina una curva. Aquí está. Y empieza otra curva con un radio diferente. Esta tiene un radio R1, diferente a este que pudiéramos llamarlo radio R2. Esta es una curva compuesta directa. ¿Por qué? Porque continúa en la misma dirección. Cuando esta curva la tenemos en una dirección y posteriormente tenemos otra en sentido inverso, entonces ya sería una curva compuesta, pero sería mixta. Vamos a tener una directa y una indirecta, en el otro sentido. Entonces, sería una curva compuesta mixta. Esta es una curva compuesta directa. ¿Ok? Vamos a ver qué otra definición tenemos aquí arriba. Para. Tenemos curvas inversas. ¿Sí? Curvas compuestas y curvas inversas. Dice que es aquella que está formada por dos curvas circulares simples. ¿Sí? Pegadas, es decir, una junta de otra y de sentido contrario. Miren, y de sentido contrario. Contigo, así es que están muy cerca una de la otra. No precisamente que termina el PC de una y empieza, sí, el, perdón, el PT de una y empieza el PC de la otra, ¿no? Sino que están muy relacionadas entre ellas. ¿Sí? Entonces, una va en un sentido y la otra va en sentido inverso. Con tangente común en un punto de unión. ¿Sí? Dice tangente común en el punto de unión. No dice que termina una donde está el PC y empieza la otra luego, luego, ¿no? Tiene que haber una tangente de un uno entre ellas dos. Ya vimos la clase pasada que deben ser por lo menos de 20 metros lo que marca la normatividad. Aunque la práctica se deja una distancia mínima de 60 metros de preferencia. ¿Sí? Pero en un momento determinado, si no me cumple esto, bueno, pues tendría yo que meter los 20 metros que me marca la normatividad. Como tangente del PT de la primera curva al PC de la segunda y será por lo menos igual a la suma de las transiciones de ambas curvas. Bien, vamos a ver más adelante a qué se refiere esto de las transiciones. Entonces, tenemos dos tipos de curvas compuestas. Curva compuesta directa. Aquí lo voy a poner incluso. Directa. Sí, y curvas compuestas inversas. ¿Ok? También llamadas curvas mixtas. Tenemos también la curva espiral de transición. Sí, aquí vamos a tener entonces que la curva espiral de transición es una curva de alineamiento horizontal que liga una tangente con curva circular simple, cuyo radio varía en forma continua. Miren, esta es la parte importante. Dice que el radio va a ir variando de manera continua desde el infinito, ¿sí? Para que la tangente, o sea, para que hasta la tangente de la curva sea circular simple. Aquí está la, sería hasta, aquí está como un poquito revuelta. A ver, déjenme ver. Bien, entonces, dice cuyo radio varía en forma continua desde el infinito. Aquí, 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 aquí vamos a complementarle bien. Forma continua desde el infinito. ¿Para qué? ¿Para qué? Las tangentes, porque aquí va a haber. Bueno, más bien vamos a ponerle para que la tangente de entrada. O de salida. Se mantenga continua. Sí, dentro. De la curva circular simple. Circular simple. Ok. Entonces, ya creo que ya corregimos ese detallito por ahí como que no se entendía muy bien. Dice, se utiliza, ahorita lo vamos a ver aquí abajo, se utiliza exclusivamente en carreteras tipo A, B y C. Aquí ya nos están dando una restricción. La curva espiral de transición no se utiliza en todas las carreteras. Solamente en las carreteras tipo A, B y C. Y aparte hay otra restricción y dice, y solo cuando la sobre elevación de las curvas circulares sea mayor del 7%. Entonces, hay que tener presente estas dos restricciones. Primero, ¿Para qué carreteras es? Y segundo, también, que la sobre elevación sea mayor del 7%. Entonces, es cuando podemos hacer una curva espiral de transición. La curva espiral de transición se forma con una curva compuesta de transición de entrada, una curva circular central y una transición de salida de longitud igual a la entrada. Esta es cuando hablamos nosotros de una curva espiral de transición simétrica. Aquí le voy a agregar la palabra simétrica. ¿Puedo hacer esta cuenta de TikTok para darles los consejos? Daniel Cruz, por favor. Sí, te voy a pedir de favor que apagues tu micrófono. Gracias. Sí, entonces, aquí ya vamos a tener nosotros, ¿sí? ¿Cómo sería nuestra curva espiral de transición? Bien, entonces, si no cumple con esto que dice aquí, que tiene que haber una espiral de entrada, una curva circular simple y una transición de salida, una espiral de transición de salida, entonces no es simétrica. Estaríamos hablando de una curva espiral asimétrica, ¿ok? Esa es la única diferencia. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los elementos que ya ustedes me dijeron. Aquí están marcados, ¿sí? El punto número uno sería el PI. Ok, el punto número dos sería el PC. El punto número tres sería el PT, ¿es correcto? El punto número cinco, ¿qué sería? El ST. Esta es la subtangente, ¿verdad? Claro que sí. Sí. ¿Qué otro tenemos aquí? Decía la compañera, ¿verdad? El número siete, ¿qué sería? ¿Qué sería? Es este punto que está aquí. El logro. Sí, el origen, ¿verdad? El origen de nuestra curva. O el centro, ¿verdad? Así podríamos también llamarlo como si fuera el centro, ¿verdad? El eje que vamos a tener nosotros central para poder, ¿sí? Realizar mi curva circular simple, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería el número doce? La número doce. Es esta línea que está aquí, de aquí, que parte del PI hasta esta parte de la curva. La parte superior. ¿No sería la externa? Sería la externa, claro que sí. Esta es la externa que nosotros vamos a tener. ¿Y la trece? Que va de aquí a este punto central. ¿El radio de curva? No. M. Ordenado medio. M, exactamente. M. Sería la flecha. La flecha que tiene nuestra curva circular simple. ¿Sí? El valor, el número seis, representa toda la curva hasta aquí, de aquí a aquí. ¿Qué sería la seis? PSC. La longitud de la curva. Efectivamente, aquí es la longitud de la curva. Bien, pues todos estos números que ustedes pueden ver y este dibujito está en el manual, ¿ok? En el manual que tienen ustedes ahí de la SCT. Entonces, aquí están los puntos que corresponden a cada, aquí están las letras. Aquí están las letras y aquí están los números, ¿sí? Que acabamos de ver hace un momento. Todo esto está aquí especificado. Esta misma especificación está tomada del manual, ¿sí? Del manual que nosotros tenemos. Lo que no recuerdo es en qué página está, pero si ustedes tienen el manual a la mano, pues a lo mejor sí puedan localizar fácilmente dónde está todas estas partes de la curva circular simple. Yo les voy a dejar, no es una tarea que les vaya yo a calificar. No se las voy a calificar. Nada más, en la próxima clase, ustedes me indican quién sí la hizo, quién no la hizo, ¿ok? Y a lo mejor tomaré los nombres de quiénes hicieron la tarea que les voy a dejar. ¿Cuál es la tarea? Si una tarea no es para subir a la plataforma, simplemente es para que ustedes la hagan como un recuerdo o un recordatorio de todos los elementos que componen una curva circular simple. Igualmente con su formulario, es lo que ustedes van a hacer en una hoja allí, en un cuaderno, ¿sí? Pongan todos los elementos, vuelvan a dibujarla, esa es la finalidad. La dibujo y voy poniendo los nombres correspondientes de cada parte del dibujo para que no se me olvide cuáles son las partes de una curva circular simple. Generalmente, si ustedes van a pedir trabajo, yo les puedo asegurar que si les hacen un examen, y principalmente, ¿verdad? ST, dime a lo primero que les van a preguntar son lo de las curvas circulares simples y las curvas verticales. Y es lo que les van a poner, a ver, calcúrate una curva circular simple o una curva espiral, no sé. Generalmente es lo que viene en ese tipo de exámenes. Bien, entonces, por eso es importante darle una repasada a cada uno de los puntos, ¿sí? Que componen a esa curva circular. Bien, aquí tengo las fórmulas, o el formulario, que también está sacado de ahí mismo, de esa hojita, ¿sí? Donde tenemos lo que es el radio, ustedes pueden ver aquí, R, ¿sí? Tenemos también lo que es la subtangente, que es igual al radio por la tangente de delta entre 2. Tenemos aquí lo que es la cuerda larga, la externa, cómo se calcula, ¿sí? El radio, aquí tenemos otra versión, ¿verdad? De cálculo para calcular el radio, a través del seno versus, ¿sí? Tenemos aquí también nosotros el valor de la cuerda, ¿sí? Tenemos aquí el valor de lo que sería la deflexión por metro. Aquí, aquí vamos a ponerle deflexión por metro, ¿no dice? A ver, sí, sí debe decirse, no es que se perdió aquí, algo pasó. Aquí vamos a ponerle mejor arriba. Deflexión Por metro Con cualquiera de las dos fórmulas, ¿se puede utilizar esta fórmula? O podemos utilizar esta fórmula. Es decir, ambas me van a dar la deflexión por metro. Generalmente, o sea, esto va a ser, el resultado va a ser en minutos, eso también el resultado va a ser en minutos, ¿sí? Entonces, ya teniendo, ahora sí, esta fórmula no viene en el manual. Estas fórmulas no vienen en el manual, estas dos. Agréguenselas Allí al manual, para que no se les olvide cómo calcular la deflexión por metro. Bien. Tenemos aquí algunos datos, dice, los datos de que se parte para calcular los demás elementos de la curva son Uno, la deflexión. Ya vimos aquí dónde entra la deflexión, la D, la letra D que está aquí. La cuerda Y el radio. Entonces, aquí nos marcan una serie de datos, ¿verdad? Del cómo podemos nosotros realizarlos. El cómo se mide. Si dice, se mide directamente con el transportador. En el proyecto, en planta, del eje de la vía. Y así cada uno de ellos nos hace una definición de cómo los podemos obtener. Bien. Dice, en caminos, la velocidad, la visibilidad, etcétera, son factores que limitan al radio. A un mínimo adecuado, según sea el caso. Generalmente se toma un mínimo de 35 metros. Y aún para caminos de segundo orden que correspondan a un valor de G de 35 grados. Pues, ordinariamente se prefiere el radio que pase de 100 metros. Sí, eso es lo que se trata de buscar. Que el radio sea de preferencia mayor de 100 metros. Para que tengamos, ¿verdad? Caminos que puedan cumplir con estos factores. Dice, escogido el radio que convenga, se calcula el valor de G, corresponde y después se adopta como definitivo ese valor G cerrado, más cercano. Que sea el número par para facilitar el trazo. De preferencia que sea un número par. El radio variará con esto y debe procurarse que sea en aumento. Pero no tiene importancia que quede como una unidad fraccionaria. Pues, solo nos sirve para los cálculos en el terreno. Al trazar, sí, no se usa el radio. Al trazar, no se usa el radio. Bueno, aquí nos están dando algunos tips. ¿Ok? Entonces, vamos a componer aquí algunos detallitos que estoy viendo que por aquí había otro detalle. No me fijé dónde, pero por aquí hay otro detalle. Bueno, vamos a tener entonces también, ya les decía, las curvas compuestas. Ya las vimos cuáles son. Que pueden ser directa o indirecta. ¿Cómo se compone una curva espiral? Aquí hay un ejemplo. Son diferentes tipos de radio. Miren, aquí tenemos un radio más grande. Aquí tenemos un radio más chiquito. Aquí tenemos otro radio más chiquito. Y así nos vamos nosotros formando una serie de radios. Esa finalidad es para suavizar la curva que nosotros vamos a tener. Para eso utilizamos una curva espiral. Para suavizar cualquier tipo de curva que nosotros tengamos. Sí, nos va a dar mayor también facilidad para que el vehículo que vaya transitando sobre una tangente al entrar la curva, sea esta entrada con mucha suavidad. Y cada vez va siendo más suave, más suave, más suave, hasta que terminamos nosotros de salir ya de la curva. Entonces, para eso nos sirve a nosotros una curva espiral. Nos va a dar mayor seguridad por su trazo que tiene. Bien, están las curvas de transición. Bueno, dice que la curva, hay que ponerle mucha atención en esta. Fíjense lo que dice, la curva de transición de entrada y salida, que se usan siempre en ferrocarriles y en caminos de primer orden, están formados por varios tramos iguales o cuerdas de 10 metros y en algunos casos de 5 metros. Pero con radios que van variando, disminuyendo hasta el radio de la curva central, sí, coma. Se les llama también curvas espirales por su semejanza. Con el trazo aproximado de dicha curva, al ir variando los radios y las cuerdas constantes, también van variando los grados de curvatura. O sea, esta variación a una u otra cuerda puede ser de 15 minutos, de 30 minutos o de un grado, según sea el terreno y las especificaciones del camino que se proyecta. Entonces, generalmente son de grados pequeños para que tenga suavidad esta curva, sí, darle una suavidad cada vez mejor para que el vehículo, pues, ni siquiera se iba a sentir la curva. Bien, aquí están las curvas inversas, ya las habíamos dicho, que se ponen una continuación de la otra, pero con deflexiones contrarias. Bueno, esto ya lo vimos también en el anterior. ¿Cuáles son los elementos ahora de una curva circular con espirales? Bien, esta es la segunda parte de esa tarea que les dejé primero, donde ustedes van a copiar otra vez cuáles son los elementos de la curva circular con espirales en su cuaderno, sí. Conocer cada uno de estos elementos, también viene en una página del manual, para que ustedes de ahí saquen todos los elementos. Aquí está toda la nomenclatura de lo que es una curva circular, sí, perdón, es una curva espiral de transición. Todos sus elementos, aquí son 30 elementos los que tienen nuestra curva espiral de transición. Y también ahí mismo viene el formulario, sí, el formulario que se aplica para calcular una curva espiral de transición. Entonces, prácticamente ustedes tienen ya ahí todo en el manual. Lo que vamos a ver ahorita a continuación, pues va a ser el cómo calculamos, lógicamente, estas curvas. Pero si ustedes se fijan, pues hay fórmulas ya muy precisas para realizar el cálculo de cada una de estas curvas. La parte importante, pues aparte primero es el cálculo de la curva, y después es el dibujo de la curva, ya sea en un cuaderno o sea también ya directamente en el campo. Entonces, es la parte de ya práctica que nosotros tenemos que ver. El cómo vamos a calcularla, el cómo vamos a dibujarla y el cómo la vamos a trazar en campo. Son las tres formas o tres cosas que debemos de saber de cualquiera de las curvas que nosotros vamos a realizar, ya sean horizontales o ya sean verticales. Es decir, debo de tener esas tres formas de poder entender mis curvas que voy a tener dentro de una planta o de un, o de un, este, ahí se me fue el nombre, perdón. El nombre de la planta que nosotros vamos a realizar, que es donde vamos a meter las curvas horizontales, o el perfil donde nosotros vamos a meter, sí, directamente, el cómo se comporta nuestro terreno y nuestra rasante. Bien, vamos entonces a iniciar. Vamos a poner en un ejemplo, sí, yo quiero que ustedes lo tengan ahí también a la mano, que tengan una calculadora para que me vayan diciendo a ver si esto que está aquí es correcto o no es correcto. Muchas veces hay pequeñas variantes ahí. Miren, nos dice aquí calcular una curva circular simple de acuerdo a los siguientes datos de campo que nos está pasando el topógrafo. Me dice que debe tener una deflexión de 60 grados con 30 minutos y que esta deflexión es a la izquierda. Aquí ven una I. Entonces, esto yo si lo convierto todo en grados, me daría 60.5 grados. Esto está en grados. Ok. Y lo voy a poner, está en grados. También me dice que el grado de la curva, el grado de curvatura, es de 6 grados. Aquí lo estamos viendo. El grado de curvatura vale 6. Y que el PI de esa curva se encuentra en el kilometraje 2 más 226. Sí, o 2,226 metiéndolo en metros. Bien, vamos entonces a tener aquí que calcular primero mi radio. Ya tengo aquí mi radio. ¿Cuál es la fórmula del radio? Ya la vimos hace un momento. R es igual a 1,145.92 entre el valor de G. Si yo quiero el valor de G porque no tengo el radio, pues sería aquí G igual a 1,145.92 entre R. Sí, como ustedes pueden ver, puedo utilizarlas en cualquiera de las dos de acuerdo a los datos conocidos. Bien, en esta curva me dice que G cuánto vale. Vale 6. Ya lo vieron, aquí están 6 grados. Entonces sería 1,145.92 entre 6. Chéquenme a ver si da este valor. Sí, sí, todo eso, Inge. Correcto, entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a ponerle, ¿esto en qué unidades sería? Cuando hablamos de radio. ¿Cuáles son? ¿Metros? ¿Metros? Sí, exactamente. ¿Metros, Inge? Estaría en metros, 190.99 metros. Sí, es lo que me está indicando el radio. La subtangente, aquí está la fórmula de la subtangente. Me dice que la subtangente es igual al radio, que ya obtuve ahorita, por la tangente de delta entre 2. Entonces, primero calcúlenme cuánto vale la tangente, ¿sí? De delta, que esta es delta, la deflexión. 60 grados 30, la mitad de esto. ¿Cuál sería su tangente? Y lo multiplican por el radio. A ver si nos da este valor, y en qué unidades estaría. A mí me da 337.56. ¿La subtangente? Sí, 337.56. Ok. Esto está diferente a este. A ver. ¿Alguien más que me lo cheque, por favor? Primero saquen la tangente de, ¿sí? 30.15. Y luego lo multiplican por el radio. Sí, sí está bien lo que dice el compañero. Sí, sí está bien. Sí, son 337, entonces este está mal. Ok, vamos a quitarlo entonces. Sí, lo vamos a correr aquí. Sí, ya lo... Ya está verificado. Sí. ¿Y en qué unidades serían? ¿En qué se mide la subtangente? ¿En qué medimos las tangentes? En metros. Ok. Dice que la... Vamos a calcular la longitud de la curva. Me dice que la longitud de la curva va a ser igual a LC. Sí, que vale 20 veces el valor de la deflexión dividido entre G. A ver, ahora chequenme este otro valor. A ver si está bien. A ver si no, también está mal. Sí, sí está bien. Sí, está bien. Ok. Entonces ya tenemos aquí los valores del radio, de la subtangente, de la longitud de la curva. Sí, si nosotros entráramos a la página 37 del libro, de las normas, pudiéramos también sacar el radio, acuérdense que con el grado de curvatura, ver si efectivamente el grado de curvatura de 6 me da este radio de 190. Ahí lo puedo sacar de manera directa, sin utilizar la fórmula. Ok. Pero si no, pues para esto son las fórmulas que nos están proporcionando. Bien. Vamos a ver entonces también cómo sería el... cuál sería el valor del PC. Me dice que el valor del PC lo voy a obtener de esta manera. Sí. Del PI menos la subtangente. Entonces, por favor, si alguien me lo hace, me dice aquí tenemos el PI. Me lo dieron de dato. Me dice que está en la 2 más 226. Si ustedes le quitan la subtangente, ¿cuánto me daría entonces? ¿En qué parte estaría mi PC? ¿En qué kilometraje? Aquí está. A ver. 2,226 menos 337.56. Inge, la subtangente sí daba 111.38. Sí, güey. Sí, Inge, igual a mí. Sí, a mí igual me daba eso. ¿111.38? 38. Entonces, por ahí alguien, yo creo que hubo algún detallito, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora sí sería 2,226 menos 111.38. ¿Dónde me quedaría? ¿En qué kilometraje me quedaría? En el 2 más 114.62. 14.62. Ok. Gracias. Entonces, aquí sería el PC. El PC va a iniciar en este kilometraje. Y el PT me dice que va a ser igual al PC más la longitud de la curva. Entonces, ¿en qué kilometraje me quedaría el PT? Dice aquí es PC. Ya tengo aquí el PC. Más LC. Aquí está LC. Quedaría en el 2 más 316.28. 2 más 316.28. 116.28. Ah, ¿116? Ok. No, 316.28. Ah, está bien. Entonces, aquí nomás el punto es el que me falló. Punto. Ok. Entonces, ya tenemos aquí, sí, los datos de mi curva. Sí, nada más hemos sacado ahorita 5. Lógicamente, me faltaría la deflexión por metro. Me faltaría la externa. Ok. Es decir, ¿cuánto vale la externa? ¿Cuánto vale la flecha? M. También. ¿Cuánto vale M? Sí. Y ahí ya puedo sacar los demás elementos, ¿no? Sí. Ahorita nada más estamos sacando estos que son los que vamos a ocupar. La entrada. Sí. Pero los demás también los podemos calcular. Bien. ¿Cómo calculamos la deflexión por metro? ¿Se acuerdan que ya les di por ahí unas fórmulas? Que decía D, reflexión por metro, va a ser igual al grado de curvatura por 60 y todo dividido entre 2 por 20. ¿Cuánto les daría? A ver, chéquenme si efectivamente les da estos minutos, 9 minutos por metro, por cada metro línea. Sí, sí, dos. Sí, ok, perfecto. Entonces ya tengo aquí los elementos que yo puedo utilizar en un momento determinado para realizar mi registro de campo. Sí, estos elementos que yo acabo de calcular, lógicamente de manera mañosa, nada más los que necesito para calcular mi registro de campo. Pero les decía, hay que calcular en la curva siempre todos los elementos de las fórmulas que tenemos para que nosotros demostremos que efectivamente conocemos lo que es la curva circular simple. Bien, vamos a entrar a lo que sería el registro de campo. Es decir, yo con este registro de campo ya puedo dibujar mi curva en un cuaderno o la puedo dibujar, sí, en un cuaderno con hojas milimétricas de preferencia. O también ya la podemos calcular directamente en el campo. Entonces, para eso yo necesito este registro de campo. De esta manera yo ya puedo realizar mis cálculos, sí, mis puntos con las células de flexiones, principalmente, que es lo que me interesa. Y los puntos importantes que yo requiero para poderla dibujar. Entonces, a ver, la subtangente aquí me decía que valía 111.38. Entonces, vamos a poner aquí, porque aquí me perdió la referencia, vamos a ponerle que es igual, sí, al valor que ustedes obtuvieron. Subtangente. Entonces, ya tengo aquí yo mis valores que fueron calculados allá arriba, el radio, la subtangente y la longitud de la curva. Bien, vamos a tener entonces, vamos a iniciar nosotros. Dice, el PC, bueno, yo voy a iniciar entonces aquí en el PC, ¿en qué kilometraje? En el 2 más 114.57, que es el que calcularon por ahí ustedes. Aquí está, el PC en el 2 más 114.62. Lo vamos a modificarle aquí, que es .62. Ya tengo aquí, entonces, mi diflexión. Ahí va a valer cuánto, pues 0 grados. Sí, no tengo ahí ningún grado, ¿ok? Después, se acuerdan, o deben de acordarse, que nos decían que yo tengo que cerrarlo, sí, a valores vigesimales. Es decir, al 20, al valor 20 más cercano. Para ir calculándolos, ya después de cada 20, miren. Entonces, yo tengo el 2,114.62, y luego tengo que calcular la deflexión en el 2 más 120, en el 2 más 140, etcétera, etcétera. Hasta llegar al 2 más 300, y después vuelvo a cerrar otra vez al valor real del PT, que me dice que es 2,316. Sí, aquí está, .28. Entonces, aquí está, debe ser .28. ¿Ok? Ahí está ya. Ya tengo entonces, sí, como ya no llega a 20 metros, pues ya tengo que poner el real, el que es, el PT. Bien, vamos a ver cómo calculamos, entonces, los valores de las deflexiones. Entonces, vamos a pensar que estos, estos no los conocemos, ¿no? Las voy a quitar aquí. ¿Ok? Voy a quitar estos, estos valores. No los conozco. Los vamos a, los vamos a, este, a guardar. Vamos a ponerlos en color. No, mejor los ponemos en un color sin relleno. Y vamos a ponerlos en un color negro. Ya, ya no está. Bien, vamos a poner los resultados, entonces. ¿Sí? ¿Cómo obtuvimos el primero? Ya sé que voy a partir de ceros en el PC, pongo mi equipo, lo pongo en ceros grados, ¿sí? Y voy a calcular la primer deflexión. ¿Cómo calculo mi primer deflexión? Voy a calcular la distancia, la diferencia entre valores. ¿Cuánto me da dos mil ciento veinte menos dos mil ciento catorce punto sesenta y dos? ¿A qué lo voy a poner? Cinco punto treinta y ocho. ¿Cuánto? Cinco punto treinta y ocho. Cinco punto treinta y ocho. Ya tengo yo, entonces, sí, mi valor entre estos dos. ¿Qué distancia tengo? Esto lo voy a multiplicar por la deflexión por metro. ¿Cuánto me daba la deflexión por metro? ¿Se acuerdan? Pues nos daba nueve minutos. Aquí está. Entonces, esto vamos a multiplicarlo. Cinco punto treinta y ocho por nueve. Por nueve minutos. ¿Cuánto me va a dar? Cuarenta y ocho punto cuarenta y dos. Cuarenta y ocho. Punto cuarenta y dos. Punto cuarenta y dos minutos, ¿eh? Aquí el recetado va a ser en minutos. ¿Ok? Entonces, voy a tener minutos. Entonces, si yo lo convierto en grado, ¿cuánto sería? Lógicamente, vamos a ver, convertido en grados, ¿cuánto? Cuarenta y ocho grados, veinticinco minutos y doce segundos. Ok. Entonces, aquí es lo que yo tengo que poner. Como ustedes pueden ver, esto ya le voy a quitar el color. Deben ser cero grados, cuarenta, casi cuarenta y nueve minutos. Si ustedes lo ven aquí, aquí están cero grados, casi cuarenta y nueve minutos. O pónganlo cuarenta y ocho minutos, no hay ningún problema. O sea, lo que les dé, lo pueden poner cuarenta y ocho minutos. Sí, cero grados, cuarenta y ocho minutos y ¿cuántos segundos? Tendríamos que convertir los cuarenta y dos en segundos. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría? A ver, ¿cuánto nos daría cuarenta y ocho punto cuarenta y dos minutos? Vamos a convertirlo, el punto cuarenta y dos en segundos. ¿Cuántos segundos serían? ¿No se acuerdan cómo convertirlo? Ya se les olvidó. ¿No? ¿Cuánto les da? Veinticinco. Veinticinco, sí, ¿qué hiciste? Diles a tus compañeros, ¿qué hiciste para que te dieran los veinticinco? En la calculadora lo convertí a grados, minutos y segundos. Ah, ok. ¿Pero así directo? ¿Cómo lo podrías saber? Es que solo lo metí directo a la calculadora. Ajá, ok. ¿Cómo lo podríamos hacer de manera ya no directo de la calculadora? A ver, dividan cuarenta y dos entre sesenta. Cero punto siete. ¿Cero punto siete? Ajá, cuarenta y dos entre sesenta. Ah, no, entonces no les da. A ver, cuarenta y dos por sesenta. Cinientos veinticinco. Ahí está. Sí, debe ser punto cuarenta y dos por sesenta. Veinticinco punto dos. Aquí están, es los veinticinco que les acaba de salir a tu compañera. ¿Ya vieron? Entonces, cuarenta y dos por sesenta. Para que nos dé en segundos. Ok. Bien. Vamos a hacer la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? Pues vamos a sacar otra vez la diferencia entre este valor y el valor, ¿verdad? Que teníamos. Ciento cuarenta menos, sí, ciento veinte. Pues son veinte metros, ¿no? Ya tengo entonces veinte metros, que voy a multiplicar por, sí, otra vez vuelvo a multiplicarlo. ¿Por nueve? Por nueve. Ciento ochenta. Por nueve. Nos da ciento ochenta. Ciento ochenta convertido a, sí, ahora vamos a convertir a grados. ¿Cuánto me daría? Ciento veinte por nueve. Igual a ciento ochenta. Y esto hay que convertirlo a grados. ¿Ok? ¿Cuántos grados me daría? Ciento ochenta. Ciento ochenta. No, no, no. A grados. Esto está en minutos. Acuérdense, porque nueve minutos por veinte, pues me da ciento ochenta minutos. Ahora. Tres grados. ¿Cuánto? Tres. Tres grados, efectivamente. Porque acuérdense que, sí, un grado es igual a sesenta minutos. ¿Ok? Entonces, si tengo ciento ochenta grados, pues van a ser tres grados. ¿Sí? Ciento ochenta minutos igual a tres grados. Entonces, quiere decir que de aquí, sí, el siguiente valor, ¿cuánto sería? Pues tres grados, sí, que le voy a sumar ahora, le voy a sumar aquí tres grados y otra vez a cuarenta y ocho veinticinco. Sería tres cuarenta y ocho veinticinco. Aquí estoy haciendo una aproximación, como ustedes pueden ver, a cuarenta y nueve. Serían, sí, si yo lo quiero preciso, pues nada más le agregan a ustedes cuarenta y ocho veinticinco. ¿Sí está claro? Cinque. Sí, ok. El siguiente, si se dan cuenta, es el mismo valor de veinte metros. Entonces, volvería a quedar igual que aquí. Entonces, todos los que siguen de aquí hasta dos más trescientos, todos estos valores, sí, los voy a tener cada veinte metros. Entonces, por lo tanto, se va a ir sumando tres grados, más tres grados más serían seis, más tres grados más serían nueve. Y así, sucesivamente, hasta llegar hasta aquí. Si ustedes lo ven, nomás se fue sumando tres grados, tres grados, tres grados. Ya tengo entonces, ahora sí, hasta la dos más trescientos, porque es la misma distancia. Pero aquí, en el último, ya no es la misma distancia. Si ustedes lo ven, tengo ahora que volver a sacar la diferencia. Sería dieciséis punto veintiocho. Pues ahora es volver otra vez. Dieciséis punto veintiocho. Sí, por nueve, ¿cuántos minutos les dan? Ciento cuarenta y seis punto cincuenta y dos. Ahora eso, eso conviértelo a grados. Sí. Dos grados, dije. Dos grados, veintiséis minutos. Dos grados. Entonces, ahora sumaselos a veintisiete grados, cuarenta y nueve minutos. ¿Cuánto te dan? Veintinueve grados. Veintinueve grados cerrados. No, da treinta grados. Treinta con quince. Aquí está, treinta grados con quince minutos. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí se entendió? Ahora, ¿cómo puedo saber si efectivamente hice bien todo mi cálculo? Pues muy fácil, fíjense, ahí va. Fíjense cuánto vale. Treinta grados, quince minutos. Si yo esto lo comparo con la deflexión. Fíjense, aquí está la deflexión. ¿Cuánto vale? Sesenta grados con treinta minutos. Saquen la mitad a este valor. Y ese valor debe ser exactamente este que está aquí. Sí, es el mismo. Entonces, eso es la forma de comprobar. Si yo estoy bien, hice bien mis cálculos, siempre me tiene que dar, ¿sí? La mitad de la deflexión. El resultado tiene que ser siempre la mitad de la deflexión. Entonces, como aquí ya lo comprobamos, entonces mi cálculo estuvo correcto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? A ver, quiero tres personas que me digan si lo entendieron, no lo entendieron. O si alguna persona... Yo no entendí. ¿Me podría volver a explicar lo de la comprobación? Sí, ¿cómo no? Les decía que para poder yo comprobar si todo el cálculo que hice está bien. Entonces, tiene que cumplir que el último valor, este valor, sí, va a ser igual a la mitad del delta. O sea, es decir, delta entre dos. ¿Y cuál es el delta? Pues la deflexión. ¿Cuál sería la mitad de la deflexión? Sería sesenta, treinta. Divídelo entre dos y te va a dar treinta, quince. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Quedó claro? Sí, Ingrid. Ok. Bien. Pues vamos a terminar el día de hoy con esto. ¿Sí? Pero les voy a dejar esta tarea para que ustedes, por favor, la copien. A ver, debe estar la tarea acá más abajo. Es esta. Entonces, vamos a tener los siguientes datos, por favor. Aquí dice calcular la curva circular simple de acuerdo a los siguientes datos de campo. La deflexión son sesenta grados, treinta minutos. Ah, no, creo que es el mismo. No, no sé. No, entonces, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Tampoco es este. No, este es otro ejemplo. A ver, creo que no. Creo que no. Creo que se perdió el ejercicio. Bueno, pues vamos a inventarlo entonces. Me interesa mucho que ustedes lo repitan. Sí, que repitan otra vez el ejercicio para que les quede más claro la aplicación de las fórmulas que nosotros tenemos. Vamos, déjame ver, pero ya no me dejas regresarme. Ok, y aquí está ya. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a, vamos a cambiarle unos datos. Aquí lo voy a poner otra vez. Dice calcular. Vamos a cambiarle los datos. Y lo vamos, lo vamos a agregar aquí abajo para que no, no se nos pierda. No, vamos a darle más espacio. A ver, aquí está ya. Entonces, vamos a calcular esta curva circular simple. Sí, y vamos a cambiarle algunos datos para que ustedes la, la realicen. Ok, vamos a ponerle aquí en lugar de 60 grados, 30 minutos. Vamos a ponerle una deflexión de 80 grados. Entonces, aquí vamos a cambiarle. Y vamos a ponerle que es hacia la derecha. 80 grados. 20 minutos. El grado de curvatura que vamos a tener, vamos a cambiarlo ahora. De 80 grados, 20 minutos. Vamos a cambiar lo que sea un grado de curvatura del 7%. Y el kilómetro aquí, que estamos aquí marcando, vamos a ponerle que está en el kilómetro 21. Más 350. Entonces, esto de aquí, ya está bien. Esto no. Esto vamos a cambiarlo, quitarlo. Tómenle una foto si gustan. Y ya les quedaría aquí este, lo correspondiente. Bien, no sé si haya alguna duda. Entonces, esto sería para que ustedes lo hagan. Sí, hacer el cálculo y realizar su registro de campo. Y verificar si efectivamente hicieron realmente el cálculo. Miren, esto ya lo pueden en un momento determinado. Ya con estos datos, ya se puede ir uno al campo. Sí, ponerse uno en el PC. Poner nuestro equipo en ceros. E ir dando las deflexiones. Ya teniendo nosotros las deflexiones, fácilmente podemos ir nosotros colocando los puntos. para que la curva nos dé exactamente formada. ¿Ok? Bien. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Si no, con esto estaríamos terminando el día de hoy nuestra clase. ¿No hay preguntas? Por mi parte ya está todo claro. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. No hay que. Ok. Todos los días. Y que.